Así llegué yo, dice mi camarada, hace muchos años me pagaban 50 dólares el día desde que amanecía hasta las 8 y media de la noche. Así es camarada, así mero la pasamos mucho de nosotros, pero hoy le garantizo casi que usted es el dueño de la compañía, es el mania de una compañía o tiene usted una muy buena posición, porque regularmente el que sufre, el que le batalla paisano, sabe aguantar los fregadazos, sabe luchar por lo que quiere, sabe luchar por sus metas y finalmente llega a su vida ese éxito, ese logro que ha venido buscando a esta gran nación. Bendito sea Dios, llegamos a un lugar paisano, en donde si tú le trabajas duro, en donde si tú le echas ganas, tú vas a tener tus resultados. Así como usted, yo también fui uno de ellos paisano, que me iba al cachadero y lo que me dieran, yo no preguntaba cuánto me vas a pagar, yo no voy a preguntar de qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer, cuánto me vas a pagar, yo solamente me subía a esa troca paisano, mire, bendito sea Dios que hoy ya cayó trabajito, de lo que sea, lo que sí sabía es que iba yo a llegar a mi casa con una feriecita ya, ok, y así, cuando tú estás abajo, cuando tú estás abajo paisano, te toca batallarle, te toca aguantar, te toca tragarte las lágrimas a veces de la impotencia, de, de, del coraje, de lo que sea, pero tú sabes bien, tienes en tu cabecita bien metido, que algún día tú vas a llegar muy lejos, que algún día tu palabra cuenta, que algún día tu palabra va a ser aquella palabra que se le va a hacer caso, pero solamente si usted se aferra, solamente si usted de veras le entra con ganas a la vida paisano, por eso, a mí me da mucho gusto la gente esa que llegó por ahí de los, de los noventas, por ahí de los, de los noventas, de, más para acá o más para allá, los ochentas, esa gente que venía a lo que venía, venía, venía a Estados Unidos a trabajar, venía a Estados Unidos a echarle ganas, venía a Estados Unidos a cumplir ese sueño que nos decían que era el sueño americano, ¿verdad? Ese tipo de generaciones, hoy en día, son los patrones, son los dueños de las, de las compañías, son los que mandan, son los que se les obedece, aquellos que aguantaron, pero hay muchos que llegan a estas generaciones nuevas y no quieren ni trabajar paisano, quieren vivir del TikTok, quieren vivir del Facebook, quieren dinerito fácil, quieren dinerito facilito, peladito, suavecito, no me grites, no me hables fuerte, no me castigues, págame bien, dame de comer bien, trátame bien y a ver si todavía con todo y eso y trabajo, así, así no se logran las grandes cosas paisano, eh, no quisiera defraudarte, no quisiera decirte que, que, que no la vas a hacer, pero sabes por qué te digo que no la vas a hacer paisano, porque en lo cómodo, en lo bueno, en lo bonito y suavecito, no hay crecimiento, en la comodidad no hay crecimiento, siempre que tú quieras salir adelante, siempre que tú quieras hacer algo, tienes que sacrificar, ya sea tiempo, ya sea dinero, ya sea esfuerzo, ya sea trabajo, imagínate qué perrón sería que yo me acomodo aquí en este silloncito y aquí me cayera el dinero, aquí me crecieran los músculos, aquí tuviera crecimiento mental, nunca va a pasar eso paisano, eso es lo que le pasa a la mayoría de gente cuando andan buscando lo más suavecito, cuando andan buscando un trabajo facilito y bien pagado y ellos piensan que cuando encontraron un trabajo facilito y bien pagado, ellos piensan que se están sacando la lotería, lo que no sabes paisano es que te vas a quedar atascado ahí por muchos años y no solamente te vas a quedar atascado, sino que no vas a crecer, cuando te des cuenta tienes 40, tienes 50 años y no has hecho absolutamente nada, dale gracias a Dios cuando un día te encuentres un patrón que te regaña, que te obliga a hacer las cosas bien, que te obliga, que te exige, verdad, porque ahí es cuando tú estás creciendo, ahí es cuando tú estás aprendiendo, como dice aquí mi camarada, yo me iba desde las 8 de la mañana, desde la mañana hasta las 8 y media de la noche, casi estoy seguro que mi camarada hoy en día tiene una muy buena posición, a lo mejor es el dueño de una compañía por ahí, no lo sé, pero sí te puedo garantizar que toda esa gente que le batalló supieron, supieron aprovechar esos momentos y hoy en día pues ya nomás la están contando paisanos, así que muchas felicidades a ustedes que saben aguantar los fregadazos, muchas felicidades a ustedes que ya tienen por aquí varios años y que ahora su palabra es la que cuenta, felicidades paisanos.